Hola, hoy día vamos a hacer un saladito muy rico que se llama la quiche lorén o una especie de tarta, en castellano se podría decir la tarta de queso y tocino que es deliciosa, te salva de muchas ocasiones, lo pones como bocadito, lo comes con una ensaladita es el clásico pie de queso a la alsaciana, pero que se usa mundialmente y salva muchos almuerzos y es delicioso, vamos a aprenderlo a hacer desde cero, desde la masa y les voy a enseñar como se blanquea el tocino para luego freírlo para que ustedes tengan un producto así de primera, la vamos a hacer con el queso gruyé riquísimo, les vamos a poner en el procesador de alimentos la mantequilla que está a temperatura ambiente para que se pueda mezclar bien, es mantequilla sin sal de buena calidad que siempre les digo porque si usan otro tipo de grasas de repente no les queda bien, la harina sin preparar, las dos cucharaditas de sal y lo más importante son las siete cucharadas de agua helada, no se puede ni tibia ni caliente ni temperatura ambiente, tiene que ser helada, acá está con hielo, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete entonces vamos a estirar la masa con bastante harina para que no se nos pegue, pero como ustedes ven es una masa bastante fácil de trabajar, esta masa otra recomendación, si ustedes tienen un día tiempo y quieren hacer sus cosas con tiempo y tener listo, esta masa la pueden hacer y la pueden congelar y el día que la quieran usar la sacan nomás de la congeladora a la refrigeradora para trabajarla con esta agua hirviendo que teníamos acá al costado, vamos a poner el tocino y le vamos a dar un hervor eso significa blanquear el tocino para que se vaya toda la grasa del exceso en el agua y de ahí lo vamos a cortar y lo vamos a freír y vamos a ponerle sal y le vamos a poner nuez moscada aquí ya tenemos esto, lo volvemos a batir y le ponemos las chives o sibulet que lo hemos tenido picadito acá bien acomodito esto, para que todos los pedazos que uno corte de triángulo en su quiche tengan tocino entonces ahora vamos a poner el queso gruyere de esta manera como está mezclado el gruyere con el parmesano tiene un sabor maravilloso, lo hemos rallado por el lado ni muy chiquitito ni muy grande no lo he rallado por el lado de la zanahoria, lo he rallado por el otro lado y ahora le vamos a poner de la misma jarra que es más fácil echar vamos a poner el relleno calzando todos los sitios vamos a desmoldarlo ahí lo tenemos, que no se vaya a pegar acá vamos a desmoldarlo Gracias por ver el video.